Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos copicas de escarcha Que no vayan al saber que ya te marchas Aguayací Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos copicas de escarcha Que no vayan al saber que ya te marchas Doce ni no vayan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que no hay que entrar Marío Mesa Marío Mesa Marío Mesa Marío Mesa Música Me está olvidando, de tu amor, me está olvidando Siempre será difícil para mi, el tratar de olvidarte Ay que será, de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo que en mis ojos Si solo dos botijas me esgancha Que brotan al saber que ya te marchas Música 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 Música